...estaba yo, por si acaso no entendía mi vernacular un poco callejero. Estaba yo en el internet y déjeme decirle una advertencia entre paréntesis hermano que el internet es un sitio muy bueno y muy peligroso a la misma vez. Hay un montón de información, información buena y mala. Entonces, uno mismo tiene que ser el filtro de todo eso que hay ahí. Si tú no sabes dónde tú vas o cómo tú vas, vas a encontrar muchas cosas muy malas, muchas cosas de mucha confusión y etc. Así que, tenga cuidado. Estaba yo en el internet y vi una cosa de una iglesia en una parte del mundo, pero asegúrese de que vi el video de eso. No es algo que leí ni un cuento, un cuento para hacer una ilustración. No, esto está sucediendo actualmente. Una iglesia, le conté toda la pastora, una iglesia que sentaba como unos 300, 400 gente. Y al frente, digamos que hubiera más sillas, llegando hasta 200, 300, 400 y pico. En medio de todo eso así, como aquí, venían una piscina. Ahora, lo que era el escenario, el altar, este estaba bien bajito, ese estaba como hasta ahí, un poco más alto. Y la gente allí estaba tratando de conseguirse la bendición de Namaán. ¿Había una piscina ahí? No sé si sabe esa historia. Ese fue el capitán del ejército de Siria. Y él tenía lepra y fue a un deliceo y le dicen que vaya al Jordán y que se tire allí siete veces. Él no quería, pero como que lo convicieron y después se lo hizo y se fue sanado y gloria a Dios. Entonces, esta iglesia estaba tratando de buscar la bendición de Namaán. Tenía esa piscina ahí y el video comienza con una muchacha que se sube al escenario del altar y con uno cuantos pasos para atrás. Y se tira en el lápiz. Después que cae, se tira ahí mismo seis veces más para completar los siete, para conseguir la bendición de Namaán. Y en la piscina había ropa de otra gente que se habían tirado para la bendición y ahí mismo que se mojaron, la dejaron la ropa ahí. Y yo solo miraba ese video con la mano en la cabeza así, diciendo, pero ¿cómo podrá ser posible? Con un evangelio tan bueno, con Jesús tan real, con algo tan poderoso como lo que nosotros tenemos. Algo que transforma tan actualmente la vida del ser humano y que se deje llevar hasta ese extremo del burla, es lo que es en sí. Una falsedad, una falsedad, lo que te empuja, hacia donde te empuja, es a la mala religión. Y entre paréntesis, ya saben la distinción que yo he hecho en el pasado entre la buena religión y la mala religión. ¿Verdad que sí? Porque en estos tiempos modernos, escuchamos la palabra religión y ya la tiramos por ahí, como que eso no sirve. No, porque esto no es religión, esto es una relación. Y si es una relación con Dios lo que andamos empujando la gente a tener, tu vida va a ser transformada y cambiada cuando tú tengas una relación con Dios. Ahora, habrá una expresión de la religión que sea buena, la palabra dice sí, que hay una religión que es pura, es cuidar a los huérfanos, y la viuda, y los extranjeros, y dejar a Dios obrar a través de uno para transformar la comunidad de uno. Cuando uno tiene fe genuina en Dios, entonces Dios comienza a trabajar a través de uno y tocar a la comunidad de uno. Eso es bueno. La mala religión dice, lo que tú tienes que hacer para complacer a Dios y seguir una lista de cosas, y ahí Dios va a estar feliz. Eso es legalismo, no sirve, es muerto, Dios no lo recibe. Es lo que Jesús andaba criticando todo el tiempo de los fariseos. Y una falsedad te dirige hacia una mala religión. ¿Amén? Verso 8 dice así. Y estamos mirando aquí hermanos, siguiendo el pensamiento de los primeros siete versos del capítulo 2, vimos en la predicación previa, ¿verdad?, que Pablo está escribiendo de esta gente, ¿verdad?, porque ellos tienen como unos pre... ellos tienen unos pre-gnósticos, la gloria sea de Dios, aleluya, santo sea el Señor, gloria a Dios. Entonces, Pablo está combatiendo con unos pre-gnósticos, allá en Colosa, una gente que tenía pensamiento medio raro, como que el creador era uno malo, y había creado un mundo físico malo, y uno se salvaba consiguiendo un conocimiento secreto de Cristo. Entonces, Pablo está peleando contra eso en esta epístola que él está escribiendo. Y vimos eso en los primeros siete versos, y él continúa la idea aquí en el verso 8, diciendo, Pero cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Otra traducción de este verso 8, dice, Cuídense de que no se han llevado, mediante filosofías y huecas sutilezas. Y es una mejor traducción de la palabra aquí en el griego, ¿verdad? Que no te dejes llevar. ¿En cuál sentido que no te dejes llevar? Saben que la antigüedad todavía un poco se hace en esta modernidad. Cuando hay guerra, se pelea, y el que gana, se consigue, ¿verdad? Todos los tesoros del lado que perdió. ¿Amén? Entonces, el verbo de donde viene, es de una palabra que tiene esa connotación de guerra. ¿Amén? Y después de la guerra, el que ganó, que se lleva los premios, los tesoros, del lado que perdió. ¿Amén? Y Pablo está diciendo aquí, mira, no te dejes llevar de estas filosofías y sutilezas que son huecas. Es decir, eso deja entender de que hay un conflicto, ¿verdad que sí? ¿Usted sabía eso? Bueno, si no lo sabía, hoy se enteró de que hay un conflicto. He predicado esto varias veces en esta congregación. Amén. Una de las veces que lo prediqué, un hermano se había muerto ese mismo día. Amén. Y yo, con compulsiones por dentro, pero parándome en Jesucristo, pude predicar ese día. Yo no sé cómo yo prediqué ese día, pero me recuerdo que prediqué ese día. Hermanos, nosotros somos soldados y estamos en una guerra. ¿Sabías que estamos en un conflicto? Amén. Gloria a Dios. Hay un conflicto. Hay uno que se le dice Satanás. ¿Qué quiere decir el nombre de Satanás? De sus orígenes. Quiere decir adversario. Él es adverso a nosotros. Él está peleando contra nosotros. ¿Lo entiende? ¿Contra quién? Contra la humanidad en general. Quiere matar, robar y destruir a la humanidad. Amén. Entonces, una de las cosas que él usa son estas filosofías muertas del mundo para tratar de llevarlo a nosotros a un sitio que no queremos dar. ¿Amén? Amén. So, no se deje llevar con alguna cosa, con una falsedad, cuando ya usted ha oído el evangelio verdadero de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Dice, el verso dice, mediante, esta versión dice, mediante filosofías y huecas sutilezas. Ah, una vez más, una traducción mejor aquí pudiera ser, mediante huecas filosofías y sutilezas. Las dos cosas tan huecas, ¿ok? Ah, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo. Es decir, hay una filosofía, hay una manera de pensar y de expresarse de ciertas cosas que es vacío. Amén. Amén. Déjame decirlo una vez más. Hay una filosofía y una manera de pensar que es vacía, que es de este mundo, ¿ok? Digámoslo de esta manera, hay una mala filosofía, pero eso conlleva de que hay una buena filosofía, ¿ok? Quería hacer esa decisión porque muchas veces pensamos de que la filosofía es un adversario de lo que es la iglesia, lo que es el cristianismo. Yo diría de que la filosofía no es un enemigo de lo que es el cristianismo. ¿Sabe que en el libro de Proverbios, no se dejen distraer, en el libro de Proverbios, se habla de la sabiduría personificada. Y cuando uno ve ese capítulo en Proverbios de la sabiduría en persona, en sí, ¿quién describes a Jesucristo? Amén. Filosofía es una palabra griega que quiere decir el amor a la sabiduría. Y hay una sabiduría que sí te dirige hacia Dios. Comienza con el temor a Dios. Amén. Cuando tú comienzas con esos puntos, hacer la lógica y pensamientos y etcétera, ese tipo de filosofía, eso es muy bueno y te dirige hacia Dios. Pero hay otra filosofía que es, como dice aquí, ¿verdad? Tradiciones humanas y principios de este mundo, ¿verdad? Es decir, naturales. Es decir, no cosas que tienen que ver con Dios. Así es. ¿Ok? Hay una filosofía natural que trata de decir, mira, sin pensar en Dios, olvidarnos de Dios, vamos a pensar en estas cuantas cosas. Pablo dice, mira, no te dejes llevar de eso. ¿Ok? Hay una manera, porque, como dije, la filosofía es el amor a la sabiduría. Hay una manera de, usando las facultades mentales, coger la sabiduría que Dios mismo ha dado, para más desarrollar el conocimiento del mismo Dios. ¿Amen? Amén. Y hay una manera de hacer filosofía que es, comenzando desde el punto, mira, Dios no existe, Dios no sirve, olvídate de eso, ahora vamos a pensar en las cosas. Pablo dice, mira, no te dejes llevar de eso. Aunque hay una guerra, no te dejes llevar de eso. ¿Amen? Amén. Dice, vela, son tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Aleluya. A los de a Dios. Aleluya. A la mano sea de Dios. Huecas, sutileza, que siguen tradiciones humanas, ¿verdad? Yo puse aquí que uno pudiera hacer resumen de esto, como esta filosofía secular, que es mezclada con, tratando de mover las cosas sobrenaturales, ¿verdad? Sin el uso de Dios. Es decir, lo que usualmente definimos como la brujería, ¿verdad? Pensamientos que no comienzan, que tienen su raíz en Dios, con tratando de hacer cosas, ¿verdad? Huecas sutilezas, para tratar de pensar en el mundo y la humanidad y etcétera. ¿Ok? ¿Ok? Filosofía y brujería. ¿Sabe lo que es eso? Esa mala religión que yo le dije. ¡Arabado sea Dios Jesús! ¡Aleluya! El tratar de manipular las cosas naturales, con cosas que quizás son sobrenaturales, con ideas que son fuera de Dios. Esa mala religión todavía tratando de sacar su cabeza y llamándolo a decir, ven, ven, sirve esta mala religión. Dios dice, yo soy el verdadero Dios. No te dejes llevar de las cosas del diablo y los demonios. Yo soy el verdadero Dios. ¡Amén! ¡Amén! Cualquier pensamiento que vengan contra Dios, ya tú sabes que está mal, no te dejes llevar de eso. ¡Amén! 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 Los metos pre-gnósticos se están diciendo, mira, Dios, el Dios que creó, ese es un Dios malo. Pablo está diciendo, mira, esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, como dice el segundo de Corintios, de las que nuestras almas no son naturales, que son espirituales, para tumbar cualquier pensamiento que se levante contra Cristo. No te dejes llevar de esa mala religión, ¿ok? Si se recuerdan la predicación previa, él le está advirtiendo a ellos, ¿verdad? De algunos lobos que ellos tienen en medio de ellos, que quieren enseñarles cosas contrarias a la que, al evangelio que ya ellos han oído y aceptado. ¡Amén! Si no, mira, ustedes no pueden escuchar a esta gente. Yo le estoy escribiendo, si se recuerdan, yo le estoy escribiendo, que él dijo en los primeros siete capítulos, yo le estoy escribiendo para que ustedes no sean engañados. ¿Ok? Y continúa el pensamiento aquí diciendo, mira, le escribí para que no se hayan engañado, no se dejen llevar de cosas de este mundo. ¡Gloria a Dios! Enviando su demor y su mala religión. ¡Amén! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 9, porque en Él, en Cristo, habita... Alaba al poder de Jesús, alaba que Cristo vive, aleluya. ¡Gloria a Jesús! Hay veces que uno se encuentra con unos versos, hermanos, en la Biblia, que son demasiado poderosos y demasiado contundentes. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Aleluya, yo me recuerdo cuando estábamos predicando esa serie de Zacarías y llegamos a ese capítulo 4, con ese candelabro prendido de dos olivos que venían de parte de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡No podemos dejar de distraer! ¡Gloria a Dios! ¡Amen! ¡Amen! Todo el mundo está mirando la mentora. ¡Gloria a Dios! Los que vean el video no van a entender, pero los que estaban aquí van a entender. Porque yo hice pausa en este momento del video. ¡Gloria a Dios! Pues, como decíamos, ¿verdad? Me recuerdo cuando llegamos al capítulo 4 de Zacarías. Que él menciona, ¿verdad? Ese candelabro que estaba prendido, ¿verdad? De esos tubos que estaban conectados a esos árboles que en sí venían de Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Diciendo, mira, si ustedes van a ser la luz del mundo, quiero que sean la luz del mundo. Eso va a ser, eso va a venir de ustedes, sino la luz del mundo. De mi poder sobrenatural. No es con mi poder, sino con mi poder. Ustedes van a ser la luz del mundo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Amén! ¡Amén! Ahí no cuantos versos, ahí no cuantos pasajes en la Biblia que... Hermanos, ¿saben que a mí no me gusta gritar mucho ni brincar mucho, verdad? Porque yo pienso que mientras que es muy emocionante, a veces se pierde el mensaje. ¡Gloria a Dios! Está interesante, ¿verdad? Que si yo puedo llegar aquí arriba y decir... Ustedes saben por qué, hermanos, que Dios quiere levantar... Media hora y yo te pregunto, ¿qué fue lo que yo prediqué? No sé, pero me sentí bien. ¿Para qué predicamos? Pablo dijo, yo prefiero decir cinco palabras que tú entiendas y no mil para que ustedes reciban algo bueno. ¡Gloria a Dios! Ahora, con eso dicho, ¿verdad? Aparte que no me gusta gritar y etcétera, tanto todo el tiempo. Hay alguna cosa que uno no puede meramente decir con un tono monótono cuando la encontramos en la Biblia. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo. Ok, Jesucristo estaba muerto. Jesús de Nazaret estaba muerto. Y después estaba vivo. ¡Oh! Eso es demasiado. Ahí tú tienes que alzar el mundo un poco. No todo el tiempo, pero con algunas cosas. Como que Jesús viene para atrás. ¡Oh! Espérate. Esa es esperanza. ¿Amén? Esto es uno de estos versos. Ya usted está listo. Ya sabe. Ok. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¡Amén! Y en Él, en Él, en Cristo, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 Mira, tú no necesitas esa mala religión, esa mala filosofía, esa sutileza del diablo. Ya tú estás completo. ¡Amén! ¿Qué más tú necesitas? Ya tú no necesitas nada de eso porque ya tú tienes todo de Dios. ¡Amén! En Cristo. ¡Amén! ¿Escuchó eso? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! En Jesús, Pablo está diciendo aquí que en Jesús está todo de Dios. ¡Amén! Ok. En lo que es la encarnación de Jesús, el hombre Jesús, en Él está, la palabra es pleroma, en el griego, está, pleroma quiere decir completamente, totalmente, absolutamente todo. Eso quiere decir pleroma. Que en Cristo está pleroma de la Deidad. Está todo, completamente, absolutamente todo de Dios. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria al Señor! Mira, no hay como que, hay algunos atributos y características que hacen Dios a Dios y Cristo tiene como 95% de ellos y, no, Él tiene pleroma, Él tiene completamente y absolutamente todo de lo que es Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! Dice, en Él habita, esa palabra, mira, le quise desmozar esto, esta palabra es katoike, perdón, katoike. En Él habita, katoike, en el griego. Esto es un presente continuo. ¡Amén! Ok, este verbo está en un presente continuo. Es decir, en Él siempre ha habitado, siempre habita y siempre habitará todo lo de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya al pueblo de Jesús! No es como que en un punto dado el otro, Él tenía todo de Dios en Él. Todo el tiempo, Él ha tenido todo pleroma de Dios. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Jesús! Palabra aquí que dice, verdad, la plenitud, plenitud, ese pleroma, dice, tiene la plenitud de la deidad. Esa palabra en el griego es, Theotes. Theotes. ¿Ok? Eso quiere decir más como de divinidad, quiere decir, verdad, de, 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 ¿cómo le explico? Es, es la esencia de Dios. Eso habla de divinidad, pero más de divinidad de lo que es la esencia de Dios. ¿Amen? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Aquí el verso está diciendo, en Cristo, escuchen bien, en Cristo está el pleroma, en Cristo está completamente y absolutamente el Theotes. En Cristo está completamente y absolutamente toda la esencia de Dios. ¿Amen? ¡Amen! Y me encanta como dice el verso 10, verdad, escuchen los dos versos juntos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, otra porción que habla de la autoridad que tiene Cristo, del poder, de la divinidad que tiene Cristo. Aquí dice, mira, no hay una autoridad, esto es lo que está diciendo, si lo leemos y lo entendemos bien, ¿verdad? Que no hay una autoridad que está encima de Cristo. ¡Amen! Escucho eso, no hay una autoridad que está encima de Cristo. ¡Amen! Él es la cabeza de toda autoridad. Él está encima exactamente de todo. ¡Amen! ¿Ok? Me recuerdo, no me recuerdo en cuál predicación fue, pero me recuerdo diciendo, la verdad, de que a veces pensamos en Cristo y pensamos como que, si llegáramos al cielo y miráramos a Cristo, y quizás si viéramos un poco más allá de Cristo, pudiéramos ver el Dios actual. No hay nada atrás de Cristo. ¡Amen! Si tú llegas buscando a Dios, lo que tú vas a encontrar, va a ser Jesús. ¡Amen! Tiene la plenoma de la esencia de Dios, y en Él tenemos toda esa plenoma. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Jesús! ¡Gloria al Señor! Jesús tiene completamente y absolutamente toda la esencia de Dios, y en Jesús recibimos todo eso completamente y absolutamente. ¡Aleluya! ¿Vio eso? ¿Verdad? Tú no necesitas esa filosofía mala. Tú no necesitas esa religión mala. ¿Verdad? Yo le estoy escribiendo a ustedes para que no se hayan engañado, porque hay alguna gente en medio de ustedes que son medio diabólicos. Le estoy escribiendo para que no se hayan engañado de ellos. ¿Ok? No se dejen llevar de esta filosofía mala y esta religión mala. Ustedes no necesitan, ya se les predicó el Evangelio, les recibieron a Jesús, no necesitan más de ahí. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Más de ahí tú no necesitas! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Nadie te puede llegar diciendo, mira, te traje algo bueno. Ya lo tiene todo. ¡Es Jesús! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso me recuerda a mí de la historia, ¿verdad? En el séptimo siglo llega Mahoma, ¿verdad? A lo que es la tierra prometida, a predicarle a los judíos y a los cristianos para ver si se convierte en esta nueva religión que está desarrollando. Y los judíos le dijeron, mmm... Pero le dicen, no, porque Alá, gloria a Dios, Alá, eso es lo mismo que Yahweh. Vengan conmigo que yo tengo esta nueva revelación. Y los judíos le dijeron, mmm... No, gracias, vamos a seguir con Yahweh, pero te dejamos saber. Entonces llegó a los cristianos y le dijo, mira, este... Alá, eso es lo mismo que Jesús. Jesús es un profeta de Alá. Los cristianos le dijeron, no, no, gracias, no necesitamos más Jesús. ¡Gloria a Dios, santo! Eso es lo que Pablo le está tratando de hacer entender a este grupo de gente. Mira, están llegando gente presentándole una mala religión, una mala filosofía. No te dejen llevar, no se dejen engañar, porque ustedes no necesitan más nada. ¿Qué es lo que tú necesitas? No necesitas más nada. Estás, tienes lo que es completamente de Dios en ti, por Cristo. ¡Gloria a Dios, santo! ¡Gloria a Dios, santo! ¡Gloria a Dios, santo! ¡Gloria a Dios, santo! Y si no lo estaba entendiendo, eso aplica para nosotros también. ¿Verdad? Estos son los santos de Colosa, a los cuales Pablo le está escribiendo. Y hoy en día, Dios está trayendo este mensaje que le inspiró a Pablo, ahora a los santos de Moisés. ¡Gloria a Dios, santo! ¡Gloria al Señor, santo! ¡Gloria a Dios, santo! ¡Gloria al Señor, santo Jesús! ¡Gloria, santo! ¡Gloria al Señor, santo! ¡Gloria al Señor, santo! Dice el verso 11. En Él, ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo. Y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa Cuando ustedes fueron bautizados fueron también sepultados con él Pero al mismo tiempo resucitados con él Por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos Antes ustedes estaban muertos en sus pecados Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él Y les ha perdonado todos sus pecados Se le está diciendo mira no se dejen de llevar todas las cosas que están llegando a su iglesia Porque ustedes están completos en él Entonces le explica como ellos están completos en él Está diciendo mira primeramente ustedes ya están circuncidados en él Si hay discusiones con legalistas y etc Con gente que trataba de seguir la ley aún todavía en Cristo Le está diciendo mira ya ustedes están circuncidados Sin ponernos muy técnicos Para no Sabemos que la circuncisión es una marca En el cuerpo físico Del pacto que el hombre tiene con Dios Eso fue lo que hizo con Abraham Es una marca en el cuerpo Una marca nada más En el cuerpo físico De esta relación Que el pueblo tenía con Dios Y le está hablando quizás a estos cristianos gentiles en Colosa Diciéndoles mira No se tienen que preocupar si ustedes son parte del pacto o no Ya ustedes tienen una circuncisión La del corazón Si uno lee el libro de Deuteronomio Así mismo lo dijo Moisés Anyway Circuncídense en su corazón Y no sean de duro servicio Amén No sean de ese cuello tan terco y duro Que no se dejan doblar para ningún lado Circuncídense en su corazón Dijo Moisés en Deuteronomio Hay una circuncisión amén en sí de fe Que cuando uno le crea a Dios Eso es como una marca en uno mismo Amén Y Pablo le está diciendo Mira Nadie le tiene que traer ningún legalismo Ni nada de eso Ya tú estás cumpliendo la ley Ya tú fuiste circuncidado Por teniendo fe en Jesús Amén Le sigue diciendo Mira tú no tienes que dejarte llevar de ningún legalismo De nadie tratando de hacer Que si la ley esto o lo otro Mira Que si lavamiento ceremonial Ya ustedes lo fueron bautizando aquí Y aquí nos habla un poco del simbolismo De lo que es el bautismo Algunas de las cosas que yo hablo cuando hablamos del bautismo El bautismo pensamos que son cosas más grandes de lo que es Y eso lo tenemos Quizás el antepasado de la iglesia evangélica La iglesia protestante Que tiene por amiguitos La iglesia católica Yo no diría que somos exactamente amiguitos Gloria a Dios Pero en la iglesia católica El bautismo Es un sacramento Es algo divino Ordenado por Dios Para la salvación En el bautismo no hay salvación En la iglesia católica No La palabra dice que no es por obra Para que nadie se gloríe Esto es un don de Dios Un regalo de Dios Para que nadie se gloríe El bautismo no puede ser para salvación Pero si nos dice la palabra De que en el bautismo Dos puntos Acerca del bautismo Para aquellos que están pensando a ser bautizados Bautícense hermano Porque Se hacen dos cosas Generalmente Generalmente Se hace una declaración al mundo Es una declaración pública De la fe que uno está teniendo en Jesucristo Amén Amén En el bautismo Que Yo siempre me río Cuando yo oigo que gente Fueron bautizados Que si con Que la persona quería ser bautizada Y fueron que si A su bañera La persona y el pastor Y ahí lo bautizó Y yo me digo Pero eso no es un bautismo Los bautismos son públicos Para testificar públicamente Yo he tenido fe En Jesucristo Amén Cuando nos tiramos al agua Cuando nos bajamos al agua Es un simbolismo Ya que ¿Verdad? Pablo dice que estas cosas se hacen por fe Él está diciendo Obviamente Estas no son cosas literales Que están ocurriendo Amén Cuando Nos tiramos abajo al agua Eso es un símbolo De que Hemos Morido Que ya no tenemos Nada que ver Con la vieja voluntad Esa voluntad Yo no la quiero Eso queda muerto Aquí Amén Gloria a Dios Amén Amén Eso se murió aquí Así como Cristo fue entrado a la tierra Yo soy entrado a las aguas Amén Gloria a Dios Y el viejo hombre Entre comillas O es decir Los deseos anteriores Simbólicamente Se mueren ahí Cuando uno sale de las aguas Es un símbolo De la resurrección Que Cristo tuvo De que ahora uno ha sido Llamado a una nueva vida Si mi viejo deseo Se quedaron ahí Simbólicamente Cuando yo salgo Es símbolo de que ahora Tengo nuevos deseos Amén Amén Nadie le dijo Mira Tiene que tener la habilidad De ser perfecto Eso no es el evangelio Usted tiene que tener La habilidad De hacerlo todo Perfectamente Eso no es el evangelio ¿Ok? ¿Saben que si es el evangelio? Que uno tenga la disposición Para hacerlo bueno Gloria a Dios No es que usted tenga la habilidad De hacerlo bueno Porque usted no tiene la habilidad De hacerlo bueno Es que usted diga Yo Yo por lo menos Yo quiero hacerlo bueno Y si usted quiere Y si usted quiere Entonces Él Hace En usted Amén Él hace En usted Eso es el bautismo Y Pablo está diciendo Mira Esta cosa ya La hemos recibido Por fe Estamos cumpliendo La ley Por la fe Que hemos tenido En Jesucristo Amén Amén No se tiene que dejar Llevar de ninguna mala religión Ningún legalismo Ya ustedes fueron circuncidados Ya ustedes fueron Ceremonialmente limpios Amén Ustedes no necesitan Nada más Ya Cristo ha sido Suficiente para nosotros Aleluya Santo Él continúa Explicándole a ellos Por qué Ellos están Completos en Cristo Mira el verso 14 Ha anulado ¿Quién? Cristo Ha anulado El acta De los decretos Que había Contra nosotros Y que nos era Adversa La quitó de en medio Y la clavó en la cruz Aleluya Desarmó además También También Desarmó además A los Poderes Y las potestades Y los Exhibió públicamente Al triunfar Sobre ellos En la cruz Aleluya Son dos cosas Más Hizo ¿Verdad? No tan solo A través de la fe En Jesucristo Cumplimos la ley Levítica Somos circuncidados Somos ceremonialmente Limpios ¿Verdad? A través de la fe En Jesucristo La deuda Que usted tenía Y mira que usted debía Aleluya Santo Y mira que usted debía Es interesante Cuando alguna gente Le debe a otra gente Y entonces No se encuentra Con esa gente Para No recordarse A ellos mismos Y a la gente Que mira yo te debo Aleluya Pero mi pregunta ¿A dónde uno Se pone con Dios? Como dijo David Si yo voy a los cielos Ahí tú estás Si yo voy a los infiertos Ahí tú estás Yo no me acabo De tu presencia ¿A dónde yo me voy? ¿A dónde uno Encontre la cara De la deuda Que uno tiene con Dios? ¿Cuál deuda? Hermano Ale Pastor Ale Bueno Tu pecado Tu pecado Tú mereces un castigo ¿Verdad? Tú hiciste Transgresión Contra la ley De Dios Así como cuando Uno cruza Una luz roja Y te cogieron Y te pararon Y mira Que si 200 pesos Tú tienes que pagar Con tus pecados Con tu transgresión De la ley de Dios También tú tienes que pagar Esa deuda Amén Esa deuda La ira de Dios Sobre tu vida Esa deuda Pero tú sabes que El papel Que decía eso Esto es obviamente Simbólicamente Lo que ocurrió En la cruz Ok Simbólicamente Espiritualmente Esto fue lo que ocurrió En la cruz Esa deuda Que Dios tenía Contra usted Esa deuda Por la cual Dios no quería Aplazar usted El papelito Que decía la deuda Dice mira Que Cristo lo clavó Allí en la cruz Eso queda ya cancelado Eso queda ya anulado Jesús que dice Mira yo me morí En la cruz Esa ata Ese decreto En tu contra Se murió conmigo Olvídate de eso ya Buena noticia ¿Verdad que si? Tanta culpa Que sentimos Tanta humillación Que sentimos Por nuestro pasado El Señor Hoy te dice Mira yo cancelé Eso en la cruz Ya tu quedas Sin deuda Ante Dios No es vergüenza El fue avergonzado Para que usted No tuviera avergonzado De su pasado Amén Que buena noticia Amén Gloria a Dios Bendito ser creado El pasó vergüenza Para que usted No tenga vergüenza Ante Dios Aleluya Pero aún más Le dije Cuando estaba leyendo Aún más Dice aquí Que puso vergüenza Al diablo Aleluya Dice mira Públicamente Amén La imagen La imagen Que usted Se tiene que imaginar La imagen Que usted Se tiene que poner En su mente Ustedes saben Los niños Cuando están En la escuela Si están En la clase física ¿Verdad? Cuando están ahí Que si Lo hacen Estirarse Y etc Y es una clase Aparte ¿Verdad? Que si saben Cual clase Estoy hablando Y a veces Ocurren accidentes O los mismos niños Se hacen maldades Y esos muchachos Si pasan vergüenza Que si ocasiones Que si Estaban saliendo Ellos y toditos En sus pantalones cortos Y vino Otro muchachito Y Fran Le jaló los pantalones Todo el mundo Lo está viendo Todos los muchachitos Riendose Vergüenza Ante todo Y el muchacho Queda Marcado Con esa trauma Por el reto De su vida Entonces el verso Aquí nos está diciendo Que Cristo Con lo que hace En la cruz Con lo que hizo En la cruz Le jaló los pantalones Al diablo El que de vergüenza Ante todo El mundo Lo que es El mundo físico Lo que es El mundo espiritual Al frente Del reino De Dios Al frente Del reino De tinieblas Al frente Del reino De los hombres Al frente De todo el mundo Él queda Con los pantalones Para abajo Yo me pregunto A mi que hace El diablo El diablo Acusando A nosotros Cuando Él tiene Los pantalones Para abajo Aleluya Santo Gloria ¿Cómo se puede llamar El acusador De nosotros Cuando Cuando Él Ya ha sido Avergonzado En la cruz Aleluya Sinvergüenza Lo que es Amén 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 Ven atacando Su mente Que si Mira Tú sabes Que es tan Pecador Mentiroso Ladrón Tú vienes Mira Yo te reprendo Satanás Tú no tienes Vergüenza Amén Por eso Que tú no tienes Que seguir En ninguna De estas cosas Hay la gente Que están llegando Para tratar De confundirte Ya se te predicó El evangelio Esto es lo que Está diciendo En este capítulo Ya se te predicó El evangelio Y ahora esta gente Con esta filosofía Y esta mala religión Y esta cosa Del diablo Están llegando Para tratar De engañarte Tú no necesitas Nada más Ok Dios En tu parte Avergonzó El diablo Dios En tu parte Canceló tu deuda Dios en tu parte Ya te circuncidó Dios en tu parte Mira ya te Limpió ceremonialmente Amén Gloria a Dios No necesitas De nada La gloria sea de Dios Amén Gloria a Dios No permitan Verso 16 No permitan pues Que nadie los juzgue Por lo que comen O beben En relación Con los días De fiesta La luna nueva O los días De reposo Todo esto No es más Que una sombra De lo que está Por venir Pero lo real Y verdadero Es Cristo Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y por si acaso Por ahí Hay una Una nueva luna Por ahí Si no la vio Cuando estaba llegando Por aquí Aleluya Dicen que Que los locos Salen Cuando hay una Nueva luna La palabra Dicen que El evangelio Es locura Para el mundo Aparentemente Esos locos Somos nosotros La gloria Sea de Dios Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Santo Pero sabe que dice Mira Para eso Que están tratando De introducir De esta mala religión Esta mala filosofía Este legalismo Mira No te dejes Juzgar por esa gente Que si con que comer Que beber Que si luna nueva Que si cual fiesta Sabe que Le dice Pablo A esta gente A estos Quizás Cristianos gentiles Quizás también Habían algunos Cristianos judíos Por ahí también Están diciendo Mira Todas esas cosas De la ley Levítica Hermanos Todas esas cosas De la ley Levítica Eran nada más Que una sombra De lo que iba Por venir Cristo Ok Todas esas cosas Del viejo Testamento Eran una sombra De lo que iba A venir Jesús Amén Nosotros hemos entendido Esto en vocaciones Previas ¿Verdad que si? Que si Como el ejemplo De F.F. Bruce Una recámara Con poca luz Cuando está Comenzando el día No hay mucha luz Pero hay un poquito De luz Y quizás Tu ve la figura De un mueble Y de una silla Y de una televisión Pero tu no estas seguro Tu no le pudieras decir Eso es la televisión Aunque quizás Yo veo la forma Pudiera estar equivocado Ok Pero cuando llega la luz Del día Ahí se ve todo ¿Verdad que si? La televisión La mesa La silla La silla El mueble Todo se ve Clarito Entonces La revelación De Dios Ya estaba ahí En el viejo testamento Pero en sombra Es lo que Pablo Diciendo aquí Cuando usa La palabra Que eso era una sombra Ok Toda la doctrina De Dios Toda la revelación De Dios Estaba ahí En el viejo testamento Pero estaba en sombra En esa penumbra De comenzando el día Quizás Uno podía decir algo Pero uno no estaba muy claro En eso de la revelación De Dios ¿Verdad? Porque No se entendía No se veía muy claro Pero cuando llegó la luz Del mundo Que es Jesús Todo se vio muy claro Ok Todo eso Estaba señalando Hacia Jesús La realidad Era Jesús Otro ejemplo ¿Verdad? ¿Sabe cuando usted Le está aplicando algo A alguien De una cosa Que esa gente Nunca ha experimentado Que si No se Nadando En la playa De Punta Cana Yo no se Mira Eso es como ¿Sabe cuando uno Comienza a usar Ese lenguaje? Eso es como Y entonces Uno comienza A dar ejemplos ¿Verdad que si? Eso es como Tal y tal ¿Verdad? El viejo testamento Era un ejemplo ¿Verdad? Dios Y el pueblo de Israel Estaban teniendo Relación Y Dios Básicamente le dijo Mira Mi naturaleza Mi esencia Es como Y eso era La ley levítica Pero la cosa Actual Lo que él estaba Tratando de decir A través de este Ejemplo Que era la ley levítica Era Cristo Cristo era la realidad Cristo era lo que Dios estaba tratando De explicar En esa antigüedad ¿Amén? Amén Para nosotros Ahora cristianos Aplica para lo de Lo de Colosa Como para nosotros Ahora nosotros Los cristianos ¿Verdad? No tenemos que ser Juzgados por legalistas Que piensan Que tenemos que Seguir la ley levítica Esa cosa Era sombra Era un ejemplo De lo que Dios Estaba tratando De decir Cuando Dios Se reveló Completamente Lo que es Es Cristo Ahí ya tú Lo tienes Todo de parte De Dios ¿Amén? Ese es el mensaje Completo Cristo Ya no hay sombra Ya no hay confusión Ya no hay ejemplo Este es el mensaje Cristo Jesús ¿Amén? Ok Tú no tienes que ser Juzgado por nadie Porque ya tú Recibiste Todo lo de parte De Dios Y tú le diste tu vida A Cristo Y ahora tú le estás Serviendo a Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Él es tu Toda la ley Eso lo dijo Cristo Cristo Yo soy el cumplimiento De la ley Él dijo Mira Si tú me creyera Si tú le creyera A Moisés Tú me creyera A mí Moisés Estaba escribiendo De mí Eso se trataba De mi persona No tenemos que Los condenen Esos Que Se ufanan De humildad Pero Rinden Conto A los ángeles Los tales Se meten Cosas Que no han visto Y están Envanecidos Por sus Razonamientos Humanos La gloria Se de Dios Alabado sea el Señor Y aquí estamos hablando Una vez más De estos Prenósticos Verdad Que está hablando De un Dios Diferente De una creación Diferente De una salvación Que se encuentra De una manera Secreta Él está hablando De esa gente Que eran místicos Ok Le está diciendo Aquí Mira Ustedes no tienen Que ser juzgados Por ningún místico Vamos a decirlo De una manera Que usted entienda ¿Verdad? Porque el misticismo Es algo que se entiende ¿Verdad? En la antología Por ya varios siglos El misticismo Es una palabra Elocuente Para decir Brujería Ok Cuando tú oyes No Porque tal y tal Místico Del siglo XVII Eso era Uno que le gustaba La brujería Eso es todo Él usaba Diferentes cosas Que no son Las bíblicas Para tratar de mover Las cosas Sobrenaturales Él era un brujo Una brujería Ok Tú no tienes que ser Juzgado Por esta gente Que practica La brujería Ok Por lo que están Haciendo Es brujería Mira como dicen En el verso 19 Que no están Unidos A la cabeza Ok No están Unidos A la cabeza En sus Razonamientos En su filosofía Mala En sus prácticas Diabólicas Ok Ellos no están Conectados A la cabeza Amén Amén Estos son gente Que están Aparatados De Dios ¿Verdad? Y él está diciendo Mira Ellos hacen Muchas cosas Estéticas Ok Y eso no tiene La definición Que usted está pensando Es otra definición Un poco más antigua Que quiere decir De una vida Muy restringida De una vida De mucho arruino De una vida De causándose Mucho sufrimiento Para hacer Piedad Eso es lo que Estas gente Estaban haciendo Y entonces Lo estaban juzgando En esas cosas Pablo le está diciendo Entonces me hagan Un diría Que ellos están Haciendo Todo su ayuno Y afectándose La cabeza Y brujería Etcétera No lo tienen Que juzgar a ustedes Porque ellos Primeramente Están apartados De Cristo Y tú no necesitas Más lo que se te dijo Ya tú tienes Cristo Y él es el todo De todos Amén